Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y siguiendo con la serie de vídeos en los que os introduzco a los diferentes servicios de ML y de IA generativa que tienen los distintos proveedores de cloud, vamos a ver la oferta que nos hace Amazon en términos de servicio orientado al uso de modelos generados. El servicio que ofrecen se llama Amazon Bedrock. Posiblemente conozcáis todos de Amazon, SageMaker, que es un servicio que lleva bastantes años funcionando en Amazon. Amazon lleva muchos años enfocado al tema de Machine Learning, con mayor o menor éxito. A unos les encanta, a otros lo odian. En fin, eso no es lo que venimos a discutir aquí. En definitiva, el producto que posiblemente, como os digo, conoceréis mejor es SageMaker. Hace el año pasado, si no me acuerdo mal, sacaron este producto, que es un servicio completamente manejado por Amazon y que está orientado, como os digo, al tema de Generative TI, de LLMs. Y bueno, es un poco como si habéis seguido los vídeos que he presentado anteriormente, como lo que está ofreciendo Azure con su Model Catalog, o como ofrece Google con su Gemini Studio o con el Vertex AI. Están, digamos, un poco más atrás de los otros dos proveedores, pero bueno, vamos a ver lo que ofrecen, que también está bastante bien. Es un servicio que, en principio, es bastante fácil de manejar. Solo necesitas, pues, crearte, bueno, la cuenta, obviamente, para el de acceso a Amazon Web Services e instalarte la librería LSDK de Amazon, que, como sabéis, es el Voto3. Y con esta librería y un par de requests que hay que hacer para acceder al servicio, pues ya lo tienes hecho. Y porque, al fin de cuentas, como os digo, es un servicio que es completamente manejado y te da acceso tanto a modelos propios como los que veis en la pantalla, ¿no? Modelos de otros proveedores. Supongo que irán ampliando esta lista de proveedores. Me extraña no ver Hugging Face aquí, pero bueno, veis que hay modelos comerciales y modelos... Y Model Cloud, por ejemplo, es un modelo comercial. Los de Amazon, por supuesto. Y Lama2, en este caso, que no es comercial, que lo podéis usar de forma gratuita. Pero bueno, si lo usáis a través del Hub, como lo que vais a pagar por un Pay as you go, que se llama, por token usado, como también se está haciendo en los otros proveedores o en el OpenAI. Lo dicho, esto está... Puedes hacer aquí en la plataforma, en principio, y esto os lo matizaré ahora, tanto lo que es el uso directo de los base model, de los foundation model, de los que tienen disponible. Ahora veremos los que tienen disponibles. Y luego puedes hacer también fine tuning de los modelos que tienen disponibles, tanto sean públicos como los propios de Amazon o los privados. Y luego tienes un tema para hacer la evaluación, que es la parte de aquí, assessment and deployment, y otro de orchestration, que esto está orientado a la parte de RAC, para crear bases de datos de vectores y agentes RAC para ayudar en otro tipo de aplicaciones. El tema de RAC ya lo veremos ahí individualmente en una serie de vídeos que estoy preparando para más adelante. Y bueno, pues esto lo ofrecen también como parte. Lo mismo, como os digo, que están haciendo los otros proveedores. Esta parte de aquí de Saveware, de Waterman Detection, le he echado un vistazo. En fin, os dejo que lo probéis vosotros mismos. No le veo mucho sentido. Por la parte del tipo de LLM que te deja trabajar con, pues tienes la parte de prompting, la parte de chat de conversational chatbots y multimodal LLMs con imágenes, algo parecido a lo que pudiera ser DALE o Gemini Vision, como tenemos en Vertex AI. Hoy veremos una introducción usando el Boto3, que es lo más sencillo para usar, como empezar a usar los puntos de inferencia usando programación, usando Python 3. Y bueno, vamos a ver un poco esto por encima. Aquí os pongo lo que es, como os decía, es un módulo completamente manejado. Te dan una interfaz e interaccionas con la interfaz. Puedes hacer, mediante la interfaz, vas a poder desplegar, como os decía antes, tanto hacer queries directamente a los modelos, a los foundation models, como puedes hacer fine tuning o crear agentes rack desde la propia Boto3, desde la propia librería. ¿Qué es lo que vas a necesitar para configurarte el entorno? Pues os pongo aquí una guía de lo que necesitas. Vas a necesitar la cuenta, como es obvio, y el usuario. Esto lo hemos explicado también en algún vídeo anterior. Es lo que tenéis que hacer para acceder a Amazon. Si alguno no tiene todavía esta información, nos puedo crear un vídeo de cómo crearse una cuenta, configurar también el command line interface, el CLI. Bueno, hay que seguir esto. Mínimo estos tres pasos, que estos los vas a necesitar para cualquier... Los primeros... Sí, los primeros tres. Los vas a necesitar para acceder a cualquier servicio de Amazon vía programación, vía un programa y cómo te puedes conectar a los distintos servicios que a través de la librería Voto 3, en este caso. Perdón, hasta el 4. Tienes que correr también a AWS Configure, que es para poder crearte un perfil que acceda a la cuenta a la cuenta de Amazon en vía API. Luego, el único requerimiento principal que vas a necesitar para correr este notebook, que luego os lo pasaré también en el repositorio como es habitual, va a ser la librería Voto 3. Yo he instalado un simple entorno en Konda con Python, Python 10 y con la librería que me ha cargado de Konda. No he buscado ninguna especial, ninguna versión especial. Hay un tema importante de saber que es el tema una vez que tengáis ya todo configurados, hay que mirarse lo que te ofrece en la región en la que estás. Esto, como os decía, van un poco atrás con respecto a los otros dos proveedores, a los otros dos competidores, cosa que ya os digo es un poco extraña porque esta gente llevan, sobre todo con Seismaker, han sido quizás algo más pioneros que tanto Google como 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 Asur, ¿no? Pero bueno, en esto pues parece que se han quedado un poco atrás. Y lo he dicho, tenéis toda la funcionalidad completa en la parte de Estados Unidos, los que estáis en los Estados Unidos pues fenomenal, en la parte de Europa y Asia pues como veis no está prácticamente desarrollado. Yo me yo me he creado me he pedido acceso en la zona de Frankfurt que es lo que me pilla más cerca y y ahí he creado este notebook, ¿no? Entonces ahora para que veáis un poco las diferencias si esto es lo que hay en la parte los modelos que están accesibles en la parte de Europa cada región podéis hacer dependiendo donde estéis hacer mirar a ver qué es lo que tenéis acceso qué modelos tenéis disponibles y si y si hacéis lo mismo esto es la West si no me equivoco US West 2 pues veis que tenéis aquí acceso a un montón más de modelos de los distintos proveedores con los que se han integrado con Antropid los Cloud este es un buen modelo para hacer sumarización de texto tenemos aquí cojere también jurassic raylabs los lama Estral es este Excel este no lo he visto todavía y luego los propios modelos de Amazon que son los Titan estos son modelos propios luego veis que cambia bastante en algunas de las zonas no se han desplegado y tampoco te permite como veis siquiera por el menú os deja hacer pues muchas cosas imagen no está disponible en mi zona tampoco puedo hacer fine tuning ni la detección de watermarks ni la parte de rack ni la parte de evaluación supongo que esto lo irán cambiando poco a poco irán introduciendo nuevas funcionalidades en la zona cuando tenga configurado el acceso en la zona de Estados Unidos pues prepararé una parte para hacerlo de imagen y todo esto y porque ya os digo la parte de rack la dejaré para más adelante cuando me meta con el principalmente con lanche y luego ya se comparará con esto que más hay otra cosa claro porque os digo esto también porque claro tenéis que pedir acceso al modelo una vez que estéis dentro de vuestra cuenta de Amazon hay que poder acceso al modelo que quieres usar se pide bastante sencillo bueno en este caso pues tienes que aquí bueno podemos mirarlo en esta zona a fin de cuentas settings model access pues aquí en principio pongo que ya haces aquí un un clic en el modelo daba el y lo pides como lo he pedido a manage access model exactamente aquí pides el pides clic en los que quieres acceder y suelen a mí me ha tardado 25 o 30 segundos en concederme el acceso lo dicho esto lo voy a mirar más en detalle para poder acceder al resto de modelos y ver a ver como como os he dicho en algunos de estos de los vídeos anteriores hay que tener un poco de cuidado a la hora de conectarse a regiones que estén geográficamente alejadas de vuestra zona por el tema del data cross-bordering y que os puede llevar a una sorpresa desagradable entonces esto una vez que lo tenga claro pues a ver a ver como de momento me quedo en la en la zona de de Frankfurt y es donde he preparado el notebook este de introducción por el resto lo he dicho una vez que tengáis el acceso cuando tengáis esto accedido pues podéis empezar a programar para programar cualquier cosa un acceso a un punto de inferencia pues como es tan sencillo como este importáis a la librería os conectáis con la con la librería voto 3 al cliente al servicio Bedrock Runtime y bueno y la región a la que os vayáis a conectar como veis yo me he conectado la EU central 1 que es Frankfurt y bueno una vez hecho eso pues escribes un prompt y tienes que crear un objeto en principio esto sería lo mínimo lo mínimo que tiene que llevar veréis que podemos poner una serie de parámetros esto lo puedes también jugar con ello en el playground y como en el text eliges un modelo y veis aquí pues bueno esto creo que os es familiar a todos vosotros por cierto lo que os decía la parte de model evaluación esto es lo un momento si esto lo vamos a dejar la parte de evaluación es en definitiva pues evaluar el modelo en base a su a su la cura si aquí se refiere a que que válida es la respuesta que te devuelve el modelo que útil es la respuesta que te da el modelo toxicidad y robustness entonces dependiendo la tarea también para la que estés preparando o haciendo un fine tuning del modelo pues la evaluarás en función de uno de estos atributos y luego esto es para hacer el reinforcement learning for human feedback para hacer una evaluación basada en una experiencia humana esto de momento como veis no está disponible en la zona donde yo estoy también echaremos un vistazo bien lo que os decía en base a los atributos aquí aquí le estamos mandando solo el pron veréis que se le pueden mandar otras cosas le mandamos una una un pron tonto aquí le he explicado que me mande para hacer una receta de cocina se lo invocas el modelo con el con el cliente el cliente invoca el modelo le pasas los argumentos y te da una respuesta esto bueno los que ya habéis trabajado con OpenAI o con el o con lo con el Azure Machine Learning Studio pues veis que al final es bastante con estándar esto solo te devuelven un diccionario lo analizas y sacas de donde te de donde corresponde la la información que devuelve el modelo tampoco tiene demasiado misterio aquí estamos sacando la parte que interesa que es la respuesta del del como se llama del modelo y la imprimimos para que veáis lo que lo que ha saltado está en definitiva aquí le ha ha cortado porque por defecto tiene si no recuerdo mal 200 tokens si no recuerdo mal por defecto bueno si 200 tokens no 200 tokens si 200 tokens tenía por defecto no 128 tokens efectivamente 128 tokens y la la respuesta está cortada por lo tanto pues veis aquí en una segunda en una segunda petición pues le amplio el máximo número de tokens para de respuesta y ya me devuelve una 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 respuesta completa podéis ver aquí el completion reason aquí ha terminado pues porque ha llegado al máximo número de tokens que tenía configurado y en este caso en la segunda petición que hemos ampliado el número de tokens también hemos mandado temperatura y top p pues la completion region es finish es que ha terminado la respuesta y como teníamos suficientes tokens configurados pues ha devuelto la respuesta completa analizando el este status vas a saber en definitiva si si el la respuesta que que te devuelve el el modelo está completa o ha sido recortada por un tema de número de tokens como bien sabéis estos van a facturar por el número de tokens consumidos con esto como pasa con OpenAI o con o con el servicio Azure también Azure AI Studio OpenAI Studio o el Gemini AI todos estos os van a van a cobrar por tokens con lo cual hay que tener esto controlado para saber cuánto van a pasar o cuánto nos puede costar el implementar un servicio usando estos modelos bien aquí hacemos sencillamente el la impresión en bonito de lo que de la receta para hacer la paella en este caso y nada más esto lo podemos borrar que no esto era de otra prueba aquí estamos abriendo un fichero vamos a hacer una tarea sumarización para que veáis otra cosa se le manda directamente se crea otro prompt y se le pide que haga una sumarización también con el mismo modelo el modelo que estamos usando es el Amazon Titan Text Express versión 1 uno de los disponibles que tengo en la zona lo dicho esto si estuviéramos usando la zona EV pues podríamos usar otros modelos de los disponibles aquí si veis aquí pues puedes usar cualquiera de los que están disponibles no solo los de Amazon o los de no hay ninguno ahí uno ahí ojo ah bueno especial es cierto no he hecho request de ninguno por lo tanto no puedo no puedo seleccionar ningún modelo pero en principio si no veríais lo mismo que veis aquí si vais a chat aquí seleccionaríais un modelo y veríais Antropic no tiene no tiene modelos para chat y tampoco los tiene para ah no disculpar que tampoco he pedido acceso al a como se dice a los modelos de Antropic bien aquí estamos haciendo la tarea de sumarización y bueno como veis es exactamente lo mismo enfocas al modelo con los parámetros aquí los parámetros mínimos los argumentos son el modelo ID el tipo de contenido aquí aceptas todo lo que te devuelva lo aceptas no vas a especificar que te lo no le pides que te lo mande en ningún formato sino mándame en el formato en el formato que estimes en el que haya por defecto y en el body pues en el body le mandas el como se dice otro diccionario que es lo que estamos construyendo aquí mínimo tienes que mandarle el input text y luego estos son las configuraciones del pro para mandar al modelo máximo número de toques temperatura de toques lo dicho esta es una tarea de sumarización y aquí hacemos una última prueba para el modelo de embeddings tanto Amazon Bedrock como como el tiene una parte de texto este es el modelo que usamos para el chat y para el prompt y este es un modelo para crear embeddings que te devuelve un vector de 1536 dimensiones en 25 diferentes la cuestión os preguntaréis por qué le he preguntado en español pues porque bueno como decían que soportaba no sé dónde le he leído la documentación que soportaban 100 idiomas diferentes he dicho bueno vamos a hacer la prueba en el idioma en el idioma nativo y la realidad es que lo ha clavado esto en otros pruebas que que había hecho pues al final creo que era con el con el Amados si no me equivoco pero el de 7 el de 7 millones el de 7 billones de parámetros pues le preguntabas en en español y te respondía en inglés pero bueno este lo ha hecho bastante bien hay que reconocer que siendo un modelo pequeñito que no es muy grande el titán ni este si no si no he visto mal tiene 3 millones de parámetros pues la verdad que que muy bien si si reconoce los 100 idiomas que 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 dice que reconoce está está fenomenal bueno en definitiva aquí le mandamos un texto en el input test que es sencillamente el sumario que ha hecho del texto de arriba se lo mandamos al al modelo que genera embeddings y bueno la respuesta es un poquito diferente que la que te devuelven los modelos de texto en definitiva es una respuesta que solo contiene el embeddings que es un vector de 1536 dimensiones miraremos las siguientes las otras opciones que tiene el Amazon Bedrock parece que son también están bastante interesantes y miraremos en otros vídeos en otra serie de vídeos toda la parte de 6Maker que ahí sí que vais a ver que tiene una potencia bestial el servicio de Amazon bueno espero que os haya gustado y lo que os digo siempre si os ha gustado pues darle un link al like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.